Somos Aguaitía Energy y estamos contigo Ucayali, brindando nuestra ayuda a través de alimentos de primera necesidad, artículos de higiene personal, desinfectantes y combustible para el patrullaje, así también con equipamiento de salud, como mascarillas, protectores faciales y una ambulancia. Todo nuestro aporte es coordinado con las autoridades y representantes del sector salud. Quiero hacer llegar mi salud y mi agradecimiento total como alcalde del distrito de Curimaná, la empresa privada Aguaitía Energy. Continuemos acatando las medidas de salud dispuestas y trabajando de la mano para vencer a la COVID-19. Estamos contigo Ucayali, Aguaitía Energy.